Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en una nueva parte de Sonic Heroes, en la etapa 5 para la esmeralda. Y vamos a intentar conseguirlo rápido, ay esta fase, esta fase dios, hace más con lag, era casi imposible para mi esta, hasta que la conseguí claro, vamos, 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 casi la consigo, la consigo, vamos, que es fácil, fácil, fácil. Vamos, Sonic, tú eres el rápido, vamos, 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 tranquila, vamos, 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 sí, la conseguí. Por fin, la quinta, y como siempre se desintegró, la misión superada, adiós, ay me acuerdo que esta me costaba, pero bueno, por fin, por más fácil, pero sé que me gusta. Ay Dios, no falta esa. Pero bueno, recopérate. Uh, Shadow, un encuentro con Shadow. Ay, siempre me cuesta esta fase. Sonic. Siempre hay sorpresas. Por fin, un encuentro con Shadow, ay Dios, no sé. Siempre hay pelea, aquí. A tomar el té. Ey, ese es mi brazo. Chopos, 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 chopos. Alcee. No. Equipo oscuro. Ay, esa canción. No me gusta, pero, ¿sabes qué bueno? Anillo, anillo, ah, tengo. Uh. No. No, casi me caigo. Casi yo vivo, me caigo. Uh. Uh. Tornado. Aprovecha de volver a Knuckles. Uh. No, volver a Knuckles. Uh. Tomo yo. Tornado. Uh. Tornado. Tornado. Uy, ya. Tú, ya. Uh. Échense de aquí. Ah, bien, eche Omega, eche Omega. Oh, ese grito de Knuckles. Uh. ¡Abrense primero! ¡Nooo! Tengo un cero ¡Noooooooo! ¡Hijos! ¡Que Dios! ¡Hantyroll! ¡Noooo! ¡Noooo! Acaba de agarrar ese anillo ¡WOW! WTF está cambiando, miren, miren! ¡Noooo! Perdi... ¡No, no, no! ¡Sigo bien, sigo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Qué marido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay no, chavonanakes! ¡Vamooos! ¡Histo un anillo! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Gracias! ¡Noo! ¡Nooo! más del grupo me gustó era oso pero bueno vamos ten dale así voy recalando para más bien le eche bien recal Shadow the Hedgehog vete aquí una pelea con Sonic Shadow esto me recuerda a Sonic Adventure más como casi me hace perder es fuerte Shadow no 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 ah bueno me lo recupero vamos Sonic tú puedes adiós Shadow recupera mi equipo porque cuando haces tiempo recuperas el equipo completo vamos vete aquí vete de aquí si toma ya toma ya Shadow the Hedgehog aprende de nosotros The Power of Tinger Knuckles Sonic Space si solo tuvimos más tiempo pucha pucha bueno chicos dejaremos hasta acá espero que les haya gustado el video como siempre no olviden darle like si es que quieren no hace falta compartan el video y nos vemos hasta la próxima chau chau